¡Dice! ¡Dice! Yo no tengo culpa de nada de tus sentimientos Yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no Te tengo respeto, soy yo, estoy Y le metiste el corazón Y por eso estás aquí, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Que vuelva a poner el swing, 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 swing Que le metiste el corazón Y por eso estás aquí Buscándome pa' que yo Que vuelva a poner el swing, swing ¡Hey! 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 ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!